Sobre el asesinato de Gisela Gaitán, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, a quien le dispararon ayer, en el inicio de la campaña, esta noche su cuerpo está siendo velado en una funeraria. Esto es en la colonia Alameda, allá en Celaya. Carla, Carla Méndez, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ciro? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto desde Celaya, Guanajuato. Yo me encuentro en la Alameda, justo afuera de esta funeraria, en donde es velado el cuerpo de la candidata a la alcaldía de Celaya por Morena, Gisela Gaitán, quien fue asesinada el día de ayer en la comunidad de San Miguel Octopan. Comentarte que a lo largo del día hemos visto poca presencia de elementos de seguridad, poca vigilancia afuera de esta funeraria, salvo a la llegada precisamente de la candidata a la gubernatura del estado, Alma Alcaraz, precisamente también por el partido Morena. Ahí se vio una fuerte presencia de elementos de seguridad. Precisamente la candidata ingresó a esta funeraria para darle el pésame a la familia. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella para ver qué fue lo que sucedió en el tema del candidato a regidor por Morena, Adrián Guerrero, quien hoy por la mañana se daba por muerto también en este ataque y después se aclaró que estaba en el estatus de no localizado. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar parte de lo que nos comentó? No te sé decir exactamente lo que pasó, no te sé decir. ¿Cómo está? ¿Sabe cómo está? No te sé decir en este momento, al parecer no está contestando teléfonos ni nada. Pues bien, Ciro, a lo largo del día hemos visto llegar a familiares, amigos en un ambiente de dolor, en un ambiente de consternación, quienes se han mantenido muy al margen de darnos cualquier tipo de declaración. Sin embargo, pues aquí el ambiente es de mucha tristeza, de mucha consternación por estos hechos y nosotros nos mantenemos muy al pendiente de lo que suceda precisamente a lo largo de la noche. Este es mi reporte. Gracias, gracias Carla. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches, Ciro. Buenas noches.